¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más. Pues en este video damos continuidad a nuestra serie de videos de conservación de alimentos. En esta ocasión les quiero enseñar dos maneras de poder conservar tomates, hojitomates. Así que quédense amigos, va a estar súper interesante, vamos a aprender mucho y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Y bueno amigos, ya les he hecho videos de cómo conservar salsa de tomate al alto vacío. Si no lo has visto, te lo voy a dejar al final en las miniaturas. Hicimos una salsa súper rica donde envasamos tomates, pero hoy les quiero enseñar otras dos maneras de cómo hacerlo. Voy a utilizar tomatitos de esta variedad que parece cherry, pero se le llama tomate uva, para quienes no lo conocían. Vean qué bonita. Y tengo aquí unos saladez, aquí lo conocemos como tomate saladez. Y amigos, ¿qué es lo que voy a hacer? Con los tomates uvas, que son un poquito más, bueno obviamente son más pequeños. Voy a hacer una conserva al alto vacío, pero sin tener que licuarlos, sin tener que hacer los salsas, sino así enteros, casi como los ves. Los vamos a envasar al alto vacío, los vamos a meter a agua caliente. Y estos tomates más grandes, los vamos a deshidratar, ya sea que tengas un horno solar, o que tengas un hornito eléctrico, o un hornito de gas. Pero bueno, también tenemos videos de cómo hacer un deshidratador solar, cómo puedes conservar frutas, verduras, muchas cosas, deshidratándolas al sol. También te lo voy a dejar al final en las miniaturas, para que te des una idea. Así que esto los voy a partir en varias partes, voy a sacar como más o menos unas cuatro partes de cada uno. Bueno, tengo más, voy a picar bastantes, para que más o menos valga la pena, para posteriormente mostrarles cómo se envasan estos tomates. Y bueno amigos, pues en este punto que ya los hayamos partido a la mitad, los puedes partir o los puedes partir en cuatro partes. Pero acuérdate que si los partes muy chiquitos, te va a quedar demasiado chiquito el deshidratado, porque pues todo esto va a perder la humedad cuando lo pongamos al sol o al horno. Y entonces el tamaño se pone muchísimo más pequeño de como lo vemos ahorita. Y en este punto amigos, yo les recomiendo ponerles pues algunas hierbitas de olor, yo le voy a poner aquí un poco de albahaca, también le voy a poner un poco de pimienta molida y un poco de sal, para que al momento de deshidratarse pues se queden ahí todas estas especias y también el saborcito de la sal. Y posteriormente los voy a pasar a la charola, para llevarlos al deshidratador solar, voy a ir poniendo uno por uno, de esta manera. Con una separación de unos 3-4 centímetros, tampoco hay que ponerlos tan pegaditos para que pueda liberarse bien la humedad. Así que amigos, voy a terminar de ponerlos aquí y los voy a llevar al deshidratador. Como está todavía haciendo un poquito de frío, no mucho calor, lo voy a tener que dejar a lo mejor todo el día y mañana sacarlos, más o menos dejarlo unos 24 horas, para ver cómo se han deshidratado. Así que amigos, voy a terminar de ponerlo y llevarlo al deshidratador y esperar un día a que se deshidraten. Y otra cosa bien importante es que si tú lo quieres deshidratar en la estufa, en el horno de la estufa o en el hornito eléctrico, si quieres deshidratarlos ahí, pues más o menos precalienta tu horno a unos 200 grados Fahrenheit y lo vas a dejar ahí de 3 a 4 horas. Hay que estarlo revisando cada hora, verlos cómo van, si todavía les falta, si todavía hay que dejarlos más tiempo. Pero más o menos es a esa temperatura, no es muy caliente para que el deshidratado se haga despacito. Si lo haces muy, 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 muy rápido, es muy probable que se te puedan quemar muy rápido, se te puedan tostar. Así que es un secado lento, es un secado suave, por eso puedes tardar de 4, a veces hasta 5 horas. Pero bueno, en caso de que no tengas un deshidratador solar, es otra manera en la cual lo puedes hacer, es muy sencillo. Listo amigos, ya metimos al deshidratador solar nuestros tomatitos, ya están dirigidos al sol. Ahora tendremos que esperar unas 24 horas, en caso de que no se deshidraten bien, dejarlos un poco más. No pasa nada que se queden aquí más de 2 días, no pasa nada. Pero bueno, yo más o menos calculo, por la experiencia que tengo aquí con el deshidratador, que en un día pueden estar listas. Así que amigos, vamos a ver cómo estuvieron estos tomatitos. Listo amigos, ha pasado un día completo desde que los pusimos, vean. Todavía los podría dejar más, ya los toqué, están un poquito blanditos. Pero amigos, no los quiero dejar tostados, porque si los dejo totalmente tostados, están como ciruela pasa, todavía se doblan. Pero este punto es el que quiero, porque si no, como les comento, si se secan todos, tendría que rehidratarlos con un agua hirviendo, para poder hacer el procedimiento que les quiero enseñar. Así que en este punto, así como tipo pasa, tipo ciruela, es como los vamos a utilizar. Vean el tamaño en el que quedaron. Con el calor que hace aquí durante el mediodía, con eso tuvieron, hace mucho, mucho calor, pero en la mañana sí es fresquecito. Pero bueno, ya están listos, vamos a llevarlos a la cocina. Y bueno, pues ya que tengamos bien deshidratados nuestros tomatitos, ya vieron cómo lo hicimos. Acuérdense, si se les pasó el tostado, si de plano están así de que lo aplastas y se quiebra, lo puedes rehidratar, metiéndolo unos 5 minutos en agua hirviendo, para que tenga otra vez esta textura. Y lo deja secar, obviamente que ya no tenga nada de humedad, que se queden escurriendo, para que estén en este punto. Y lo que vamos a hacer ahora es que en un frasco de vidrio, dependiendo de la cantidad de tomate que hayas deshidratado, yo tengo aquí uno ni muy grande ni muy pequeño, ya lo estirilicé, lo puse a hervir unos 3 minutitos, también con su tapadera. Se puse a hervir, lo dejamos secar. Y lo que vamos a hacer ahora es que comenzamos a rellenar nuestro frasco con los tomatitos deshidratados, de esta manera. Otra cosa que les quería comentar es que si no le pones especias al momento de deshidratarlo, se las puedes poner aquí mismo en el frasco, así en seco. Aquí le pones la pizca de sal, le pones el puño de orégano, el puño de albahaca, le puedes poner también ajo, que también le voy a poner. Como yo ya le puse especias antes, ya no le voy a poner de esta manera. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a agregar dos dientitos de ajo, de esta manera. Con dos dientitos para que le dé un buen sabor, que se le impregne ahí. Y que es lo que vamos a hacer ahora amigos, aquí el ingrediente secreto es el aceite de oliva. Se consigue fácilmente en supermercados, en tiendas, en muchas partes. Lo que vamos a hacer aquí es que comenzamos a rellenar nuestro frasco. Y lo vamos a cubrir todo por completo. Entonces amigos, el aceite de oliva nos va a ayudar a que se conserve mucho más tiempo. Si de por sí, por ejemplo, si tú no quieres guardarlos en aceite, pues los puedes guardar los puros tomates así como están. Lo puedes meter al puro frasco de vidrio sin rellenarlo. Pero te va a durar menos tiempo. Si los conservas nada más así, solo, sin aceite, te puede durar el deshidratado unos dos meses, tres meses. Y si lo metes en este aceite de oliva, te puede durar hasta un año. Más o menos es lo que hemos visto en este proceso. Hay gente que no aguanta, se lo come mucho antes. Si lo quieres usar de uso rápido, déjalo que se macere unas dos semanas. Para que después lo puedas probar. Pero vean qué rico. Que cura bien los tomatitos. Y posteriormente lo tapamos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hay gente, amigos, que este tipo de conservas las mete en el refrigerador. La verdad es que sí está bien, no pasa nada. Pero yo me he dado cuenta que el sabor es distinto. Cambia el sabor a tenerlo en un lugar, en la alacena, en una caja. A mí me gusta más tenerlo así de esa manera. Pero si quieres que te dure mucho más tiempo, pues también lo puedes poner en el refrigerador. Vean qué bonito queda. Acuérdense, bien almacenado. Te puede durar un año. También toma en cuenta que el aceite de oliva después de un año se empieza a amargar un poco. No es que se eche a perder, pero el sabor ya no es el mismo. Así que más o menos calcula. Yo más o menos este, en unos 2-3 meses ya me lo voy a andar comiendo. Vean qué bonito queda, amigos. Así que vamos a hacer la otra práctica para que vean cómo se conservan los tomates. Bueno, amigos, pues esta práctica también es súper sencilla. Aquí no tienes que hacer mucho más que lo mismo que esterilizar nuestro frasco. meterlo a agua hirviendo unos 3 minutos junto con la tapa. Tapa metálica, frasco de vidrio. No podemos utilizar nada de plástico, ni el recipiente, ni la tapa. Y lo que vamos a hacer es que ya que hayas lavado bien tus tomates, que estén bien secos, que no tengan nada de agüita, lo que vas a hacer es que los vas a introducir. Voy a utilizar este frasquito porque, que creen, ya me ando acabando los frascos de tantos videos que les he hecho de conservas. Y aparte, el otro día nos pusimos a hacer más conservas. Así que voy a reutilizar este pequeño frasquito. Metemos los cherries. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya que hayamos llenado este recipiente, pues algo muy sencillo, amigos. Aquí sí vamos a utilizar la técnica del alto vacío. Vean, metemos aquí los que quepan. Puede caber otro aquí arribita. Eso sí, amigos, traten de no utilizar tomates muy, muy maduros. Tampoco que estén muy verdes, que estén así como que en el punto. Porque muy maduros, pues se nos pueden deshacer ahí adentro. Se nos pueden hacer puré. Y ya que tengamos bien lleno nuestro frasco, voy a agregarle unas pizcas de sal de grano. Voy a poner unos 2, 3 puñitos. La sal, amigos, pues nos ayuda también a que se conserve más el producto. Ya que hayamos agregado la sal, lo que voy a hacer es que le voy a agregar agua caliente. Esta agua no hirvió. No la pongas a hervir porque no queremos que se cozan los tomates. Nada más le ponemos agüita caliente. Y lo vamos a cubrir hasta arriba. De esta manera. Y posteriormente le ponemos su tapita. Ponemos la tapita. La apretamos súper bien. Ahorita no lo puedo apretar bien porque traigo la cámara. Pero bueno, ya bien apretada. La vas a meter a la olla con agua caliente. Que lo cubra. De preferencia que cubra toda la parte de cristal. Si lo puedes cubrir todo, no pasa nada. Y lo vamos a dejar de 20 a 30 minutos en agua hirviendo. Pero no el hervor, amigos, fuerte. El que está así con mucha, mucha burbuja. Sino hirviendo despacito en el punto en el cual empieza la ebullición. En ese punto le bajamos a la mecha para que se mantenga en esa ebullición. Porque acuérdense, no queremos que estos tomates se nos cozan. Sino que mantengan lo más posible la textura original en el cual los envasamos. Así que acuérdense muy bien. Apretarlo ahorita súper fuerte. Y lo vamos a meter a esta olla a que empiece a hervir unos 20 minutos. Vamos a verlo. Y bueno, han pasado más de 20 minutos. Como unos 25 aproximadamente. Voy a sacar el frasco. Acuérdense de utilizar un guante o un trapito. Lo retiramos. Lo llevamos aquí a la barra. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a apretar fuerte. Una muy buena apretada. Para posteriormente ponerlo boca abajo. Esto ya se los he mostrado muchas veces. Para que se haga el vacío. Sube la temperatura. La tapa se chupa. Y se crea el vacío. Y así lo dejamos hasta que esté a temperatura ambiente. Ya que no esté caliente. Si lo haces por la tarde, pues déjalo ya hasta el siguiente día. Esto puede variar. Depende de la temperatura ambiente que tengas en la casa. Ahí ves que dura 3 horas, 1 hora. Hasta que se enfríe. Yo lo dejo así. Lo tapo. Y ya que esté más o menos a temperatura ambiente. Lo volvemos a poner boca arriba. Bueno amigos, han pasado ya 4 horas. Esto ya está a temperatura ambiente. Lo pasamos de esta manera. Y le vuelves a dar otra apretada. Se vuelve a apretar fuerte. Porque también se va floja. Se va flojando con el calor. Espero que les haya gustado mucho. Dos técnicas muy muy chidas de conservar tus tomates. Bueno, pues hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado. Ojalá lo puedan poner a práctica. Es muy muy sencillo. La práctica es el maestro amigos. No se desanimen si no les salió la primera. Acuérdense, en el caso de esta última. Donde pusimos los tomatitos cherries. Más o menos a los 4 o 5 días. En caso de que hayas hecho algo mal. La tapa se va a inflar. O empiezan a burbujear mucho. Eso quiere decir que está entrando en una putrefacción. Se está fermentando el producto. Desecha lo rápido. Abre la tapa. Porque eso te puede estallar la tapadera. Así que hay que estarlos monitoreando siempre. Cuando uses esta técnica del alto vacío. Monitorearlos por unos máximo 7 días. En el caso de la conserva en aceite. Esta no es necesario estarla monitoreando. Porque pues ya vimos que no lo metimos a calor. Esa más bien la conservación lo está haciendo el aceite. Así que no tienes que tener ninguna preocupación por ese producto. Eso sí. Acuérdate que no te dura más de un año. Tienes que estar checándolo bien. Yo te recomiendo que a los 6 meses, 7 meses. Pues ya lo empieces a consumir. Lo empieces a utilizar. Para que no se te vaya a echar a perder. Así que amigos. Si les gustó este video. Dale me gusta. Para que más gente pueda aprender este tipo de conservación de tomates. Síganos en Instagram, Facebook. Y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima amigos. Y hacer conservas de jitomates. Un abrazo a todos. Y cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.